¿Cómo le afectan los cierres que está haciendo el gobierno del estado y el ayuntamiento ahí en el bulevar 5 de mayo? Pues como a todo el mundo, como a todo el mundo, los colares, los que se van a trabajar, los que vamos a X matados, nos afectan por el tiempo. ¿Y usted qué piensa? ¿Que está bien que arreglen el bulevar 5 de mayo o no? Porque pues se supone que es para un bien para todos, ¿no? Pues sí, es la tecnología nueva que nos conlleva a un futuro mejor. ¿Pero a pesar de eso está a favor o en desacuerdo? Pues desacuerdo porque en lugar de hacer eso que no se necesita, deberían de dar casas a los que no quieren o arreglar fachadas que están muy bien. ¿Pues a ti cómo te afecta el cierre de la habilidad 5 de mayo? Ay, mira, pues la verdad es porque pues... Bueno, sí que tardan hace más tiempo en llegar a la deuda, donde voy a necesitar el tema. Así que 10 minutos antes de lo que salía, no sé, no sé si está por qué. ¿Tú vas mucho al centro o a donde tienes que llegar en este caso? Sí, esto es por la cruzada de a la deuda, donde voy a pasar a la deuda. ¿Y tú estás a favor o en contra entonces de que se haya cerrado? Porque se supone que es para el beneficio de la comunidad, ¿no? Es cierto. No, estoy a favor, pero porque si no se está muy complicada, ¿no? En tu opinión, entonces, ¿qué deberían de hacer para contrarrecer a esto? Es cierto, más no se puede hacer mucho más. ¿Más organización a lo mejor? A lo mejor es más organización y como que avisa, ¿no? A ver, que puede ser que está bien, está solo a esta calle. A ver, que puede ser que está bien, está solo a esta calle. ¿A usted cómo le afecta este cierre de la Vialidad 5 de mayo? Bueno, pues, yo entro a mi trabajo a las 8 y salgo como 7 y media, 7 y media. Voy a pedir 6 y media para ir a pasar pronto, sobre todo con el medio que van a guardar. Si se puede tener más de un lado, si se puede tener que estar aquí, si se puede tener que parar de trabajar, si se puede tener que estar bien. Entonces, ¿en su opinión, está bien o está mal esto que está haciendo el ayuntamiento y el gobierno del estado, ya que, pues, se supone que va a ser a la largo un beneficio para la comunidad, ¿no? Pues, está bien, ¿no? Porque, a menos de cuentas, va a afectar muchos baches que afectan, sobre todo, a la población. Que tiene un coche, en lo que se refiere a que ya no van a caer ahí y ya no van a tener problemas con sus autos. Entonces, yo creo que está bien. Hay a veces un pequeño pan que hay que tener para tener otro beneficio. ¿Usted recomendaría algo como para alertar a la población de este tipo de cierres? Sobre todo, agentes de tránsito, porque no adquieres lo que favorece el tráfico. Si hubiera agentes de tránsito, pues, todavía más fácil. Sobre todo, agentes de tránsito. ¿A ti, en qué te afecta, como usuario de transporte público, el cierre de estas vialidades de la 5 de mayo? Por supuesto, porque nos tardamos más a lugar de minado y es un poco estresante. O sea, a lo mejor se cortan calles y tienes que ir regresando a otra para poder encontrar la ruta cuando va. ¿O estás a favor o en contra de que se hagan este tipo de obras en la ciudad? Estoy a favor porque es parte del cuidado de la ciudad. ¿En qué te afecta este cierre de la vialidad 5 de mayo a ti como usuario de transporte público? Creo que me afecta más en la hora de llegar a los lugares, a mi destino. Y en la hora de los cruces también. Ahorita tardes como mucho tiempo para poder pasar porque no hay semáforos determinados. O sea, un tránsito o alguien que pueda manipular esto para que haya más fluidez. Ahora, a ti o en tu opinión más bien, ¿qué piensas sobre este tipo de obras que hace tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Puebla? ¿Crees que están bien o están mal? O sea, yo digo que está bien en cierto punto porque nos están ayudando a que no haya baches y que los carros también nos afecten por lo mismo. Pero creo que lo debería ser un poco más ordenado. O digo, en tiempos estratégicos para poder... Agilizarlo. Usarlo. ¿Pero usted entonces qué opina sobre esta sierra de vialidades? Está muy mal porque el gobierno no se da cuenta que todo mundo trabaja y tenemos necesidad. Y él como tiene su salario, a él no le importa a la gente, a los ciudadanos. Pero él come de nosotros por nuestros impuestos. No es justo ni tránsito ni nadie nos aporte. Ya mero nos matan los carros.